saludos mi nombre es hernán rosario y la semana pasada el congreso de eeuu finalmente reveló su reporte de cómo piensa regular a apple y otras compañías de tecnología sin embargo como suele pasar en la política de eeuu no se llegó a nada pero ahora parece que le toca el turno a la unión europea de finalmente controlar a apple y otras compañías de tecnología aquí te voy a explicar qué pudiera pasar así que empecemos un nuevo reporte del portal financial times ha revelado que las agencias reguladoras de la unión europea están creando una lista de compañías que quieren regular en busca de controlar su presencia en el mercado así como también promover la competencia esta lista al parecer contará hasta con 20 compañías y entre ellas se espera que esté apple facebook y google las compañías que esté en esta lista tendrán que cumplir con regulaciones más estrictas las cuales pudieran forzar a estas empresas a compartir la información con la competencia y de revelar más información sobre sus prácticas de negocios como por ejemplo cómo utilicen información de los consumidores por el momento esta lista no se ha confirmado pero durante los pasados años la unión europea ha sido más estricta que el gobierno de eeuu así que esto pudiera significar grandes cambios la unión europea está preparando esta lista de empresas a las cuales planifica regular con mayor fuerza y de forma inmediata ya que lo haría sin tener que hacer una investigación inicial algo que hizo primero el congreso de eeuu en su investigación sobre apple facebook google y amazon según el reporte esta agencia reguladora europea está haciendo todo esto en busca de finalmente hacer algo con estas empresas ya que llevan muchos años dominando sin control el mercado europeo afectando la competencia y a pequeñas compañías sin embargo todavía no sabemos cuáles serían las medidas de regulación que implementarían aunque si tienen planes de controlar también aquellas compañías que con su poder limitan lo que otras empresas pueden hacer en su plataforma esto sugiere que pueden ir tras el app store de apple ya que sólo a través de la tienda de apple es que los desarrolladores pueden llegar a los usuarios de iphone o ipad lo que la unión europea tiene bien claro es que no implementará regulaciones que castiguen monetariamente a estas compañías ya que éstas ya son tan ricas que pagar estas penalidades no sería tan malo por esa razón la unión europea quiere regulaciones que controlen y limiten a compañías como apple para que así haya más competencia en el mercado durante los años estas grandes compañías como google facebook y apple se han dedicado a comprar la competencia ya que han tenido permiso por las agencias reguladoras lo cual según ellos ha afectado la competencia este reporte también detalla que la unión europea al igual que el congreso de eeuu también está considerando regulaciones que rompan y separen estas empresas como por ejemplo que el app store sea una compañía de forma independiente a apple el reporte de final show times asegura que la gran mayoría de las compañías en esta lista serán compañías de eeuu y aunque se espera oposición y demanda de estas empresas una vez se anuncien estas regulaciones ya los políticos de la unión europea están decididos de que ya es hora de regular a estas compañías y de frenar el proceso de compra de compañías pequeñas que a largo plazo lo que provoca es que haya menos competencia esta noticia es sin duda alguna monumental y pudiera traer grandes cambios a este lado del mundo sin embargo tendremos que esperar a ver qué finalmente hará la unión europea para finalmente controlar a apple y otras compañías de tecnología para que así no abusen de su poder bueno qué piensas de estas regulaciones que pudiera implementar la unión europea crees que están bien déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos como éste mi nombre es Hernán Rosario nos vemos en la próxima